Bailamos salsa, tenemos el flow, si quiere una timba, si quiere un dance song El vallenato aquí fue quien nació, gozamos la cumbia, tenemos folklore Hola que tal amigos, yo soy Teno, el Melódico Y quiero invitarlos a que sigan en sintonía con DJ Chibi, ya lo saben Ladies and gentlemen, this is made in Colombia Teno el Melódico, Chau Music Show me right now baby all that you got I wanna see you, que buena tu estas Moving your body from bed to the feet No everybody with Kiel and the beat En Colombia Oh, 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 oh 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 Cuando la gente venga a visitar Nuestro país con el fin de gozar Otra es mole como se baila aquí Otra es mole como se goza aquí En Colombia Oh, 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 oh 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 Look at mi body I wanna tell you that And I ain't gonna find a kitty girl That ain't nobody I must go crazy That day I saw my baby I bet it I just got my chances That's where ever she goes Goes, goes, goes Y pierdo el control Esa colombianita me robó el corazón Y yo sigo loquito por su amor Hasta el punto que me hizo escribir esta canción En Colombia Oh, 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 oh En Colombia Oh, oh, oh En Colombia Oh, oh, oh En Colombia Oh, oh, oh Gozamos la cumbia Tenemos folklore Se metió lo nuevo Pa' darle un retoque No es conocido Con goza el se choque Oiga, tranquilo Que no se equivoque Estamos en Colombia Esto sí que es un goce Esto es un goce Tú sabes Bailando aquí Que no me lo dijo También improvisando Para que sepa que yo le pego bien Que sepa que en Colombia Así se baila como es En Colombia Oh, 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 oh En Colombia Oh, oh, oh Continuamos con mucho más de la rumba Y el tema del día es ¿Qué es lo que le gustan las mujeres de los hombres? ¿Su cuenta bancaria o sus sentimientos? Pero por supuesto que sus sentimientos ¡Mentira! Cabo, casa, plata en carena Eso es lo que quiere La mujer de esta era Cabo, casa, plata en carena Quiere un regalito para su cantera Uy Ella chido no quiere Uy Eso sí que no se quiere Uy Ella chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la mantiene Uy Ella chido no quiere Uy Eso sí que no se quiere Uy Ella chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la mantiene Yo tengo una amiguita que se fue para Nueva York Ella nunca trabajaba, ella nunca bajó Pero de repente la pico sin day work En fotos de Facebook comprando textos Lodi Pertinente le hice una pregunta Óyeme pulana con quien que pudea Como ella me va de mis pandillas en mi tinta Me dijo negro toma nota y abunda Yo ando con un viejo casado y barricón Que me da de todo, ganoso y sempló Pero en su cuenta tiene más de un millón Y ese fue el motivo que me enamoró Entonces ve, 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 ve Ágale, 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 ágale Ve, 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 ve Ágale, ágale, cójase a su viejo Ve, 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 ve Ágale, 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 ágale Ve, 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 ve Ágale, ágale, cójase a su viejo Cada casa plata y cadena Esa es la que quiere la mujer de esta era Cada casa plata y cadena Quiero un regalito para su cartera Uy, ella chido no quiere Uy, eso sí que no se quiere Uy, ella chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la más tiene Uy, ella chido no quiere Uy, eso sí que no se quiere Uy, ella chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la más tiene Ya no coge tex y se maquilla con match Solo ropa es tuyo, es pequeño de copa Con su gafa, con su perfume Versace Tiene toda la pinta de la mujer de Cobar Le compró su casa ya, y ella pide más Le compró su carro ya, y ella pide más Le metió su tuñada, y ella pide más Seguro que a su viejito no lo va a hacer Entonces, eh, 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 eh Hágale, 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 hágale Eh, 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 eh Hágale, hágale, oja sea su viejo Eh, 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 eh Hágale, 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 hágale Eh, 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 eh Hágale, hágale, oja sea su viejo Pa' que choque, pa' que choque, pa' que choque, 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 cho Que se baila así, 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 sí, sí, y dice U.A. Colombia, U.A. Que rico, U.A. Ecuador, U.A. Salsa Toque U.A. Colombia, U.A. Que rico, U.A. Monarca, U.A. Salsa Toque Este es un ritmo que no se baila pegadito, es para los grandes y nosotros los chiquitos Baila conmigo como si fuera un trupito, haceré cuenta que si fue los peladitos Rico, rico, rico que le pega el chiquito, sabor colombiano que me traje para chico Y ese arrocito, un pegajosito, no te equivates que así llega Felipito Que traje un ritmo colombia, un golpe que se llama Santa Troque Que traje un ritmo colombia, sabroso Que se baila así, que se baila así, que se baila así, que se baila así, sí, sí, sí Sabroso Sabroso Y uno, y dos, y tres, stop Yo creía que ya sabían de mí Y uno, y dos, y tres, stop Sabroso Cha, 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 cha Sabroso Y uno, y dos, y tres, stop Yo creía que ya sabían de mí Y uno, y dos, y tres, stop Fuego Urbano El que tiene el sabor Un meneíto Bien sabrosito Apretadito Bien riquito Un meneíto Apretadito Bien sabrosito Bien riquito Y como es que se baila esta vaina Se baila así Se baila así Y como es que se llama esta cosa Chancho Y como es que se baila esta vaina Se baila así Se baila así Y como es que se llama esta cosa Esto no es chanchan Ay biribiribiribam Esto no es chanchan Esto es limón con sal Esto es un meneíto Apretadito Deliciosito Bien riquito Esto es un meneíto Apretadito Bien riquito Deliciosito Y como es que se baila esta vaina Se baila así Y como es que se llama esta cosa Chancho Chancho Y como es que se baila esta vaina Se baila así Se baila así Y como es que se llama esta cosa Ay ya no sé Pero suena sabroso Dale volumen que está bien pegado Si un plim Capacilla clean La noche está clean Sobe está clean Pa' pegarle al tim Tim, 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 piringuistim Tim, 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 piringuistim Tiringuistim, 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 t Doctor ass Iigi, mira como se baila Ijij Con el misaje Ijiji Así como se baila Ijitng Tiringuist, Isigi Ijiji, mira como se baila Ijitng Con el misaje Ijiji Así como se baila Ijiti Tiringuist, Isigi Sabrosura, sabrosura, sabrosura Que calentura Sabrosura, sabrosura Y como se baila el salsa choque, se baila, se baila sabroso, con un visaje pegajoso, tírate un paso, tíratelo ya tírate un paso, 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 t Din, qui-ring is dim Salgo bien clean Quizá y botín Una dena clean Loción clean Zapatillas clean La noche esta clean Todo esta clean Clique libre Pa pegarle al arco Vin матери Quizá y botín Una dena clean Loción clear Zapatilla clean La noche esta clean Todo esta clean Clique crime Pa pegarle al pe checking Tim, 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 tiringuistim, tim, tim, tiringuistim, tim, tim, ay. Tim, 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 tiringuistim, tim, tim, tiringuistim, tim, tim, tiringuistim, tim, 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 tim. ¡Corero! ¡Estrazo un tío, oh, 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 oh! Coquizombra, ay, lo que vuelva del desorden, eh, eh, eh. ¡Estamos aquí! ¡Estamos con DC! ¡Con Festa Music, ay! Hay aparato, la rumba está clima